Oración de la mañana. Amado y adorado Jesús, comienzo este día y no lo quiero comenzar sin ti, porque para mí todo comienzo debe siempre estar acompañado de tu presencia, porque tú creaste el universo y eres el principio de todo, eres el alfa y el omega, el principio y el final, por ti todas las cosas tienen su comienzo, por eso quiero que en este día me des un nuevo comienzo, un nuevo amanecer a tu lado. Amado Jesús, quiero empezar este día terminando todas las cosas malas que hayan pasado el día de ayer, todos mis errores, mis malas decisiones, quiero que eso quede en el pasado y que todo haya quedado solucionado, pues deseo comenzar un nuevo día sin tener nada pendiente, pues quiero empezar estando bien conmigo mismo y con todos los demás y especialmente empezar bien con mi Dios. Precioso Jesús, en este día repara todo lo que no he hecho bien y refuerza todo lo que no le he puesto suficiente empeño. Ayúdame a componer mi vida, a que este comienzo no sea como cualquier otro, sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero. Te pido que en este nuevo día me enseñes a comprender a los demás, de saber sus necesidades y poder llegar a sus corazones. No permita que cometa el error de no saber interpretar a las personas malas que terminan juzgando y haciendo a otros sentir mal. Amado Padre, te pido que el día de hoy sea de total bendición para mí y para todos los que me rodean, pues deseo que cada persona a mi lado esté llena de ti, mis amigos, mis hermanos y toda mi familia y cada persona que es cercana a mi corazón. Ayúdame a caminar en luz para ser luz. Ayúdame a no ser guiado por la oscuridad. Que tú seas mi guía, que tú alumbres mi camino. Padre, dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás. Quiero ser ese faro que ilumina a los barcos perdidos y que evita que naufragan en la oscuridad. Quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que tienen gran necesidad. Amado Jesús, bendice mis pies en este nuevo comienzo de este día. No quiero que se ensucien por andar yo en caminos. No quiero yo que se ensucien por andar en malos caminos. Dame el don de entendimiento para saber qué debo hacer con mi vida. Deseo que en cada momento de este día que comienza, tú me acompañas como el aire que me rodea y que nunca me abandona. Gracias, precioso Jesús, por todas las bendiciones que me darás hoy en este día. Amén. 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 Amén.